¡Suscríbete! En esta mañanita, mitad de semana, miércoles, a mover el cuerpo que nos traen el día de hoy. Ahorita traemos lo que es reggaetón y salsa. Reggaetón y salsa. Pues los dejamos con los chicos de Sports World y ya regreso a platicar con ellos. El escenario es suyo, muchachos. Gracias, Laurita. Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente. No te pongas nerviosa. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome hacer temía. Venga chicas, nos vamos aquí. Se para, nos vamos. Eso, nos vamos a ir doble. ¡Viene! ¡Suscríbete! 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 Y después de partying, después de partying, es de hotel lobbying, después del boli, es panita, shots, that's right, Giancarlo, Mr. Worldwide, that's right. Mami, you can play a goalie, that's all right, because we both know who's going to score tonight. Sí, mami, es verdad yo soy un globo, me voy a dar un beso de los robo. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Oh, na, 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 eh. No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Oh, na, 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 eh. No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Aquí hay fiesta, party, gozadera, tráemelas todas, blanca, china y negra. Invita a todo el mundo, hasta a tu suera, estoy jugando, papo, no es pa' tanto. Deja las fotos, videos y teléfonos, esta noche hay locura en este logo. Dale loca, quítate la ropa, la cosa está caliente en esta sopa, chocada. Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo te doy lo que tú quieras. Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti, lo hacemos a tu manera. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. Nasa lindas que a mí me toque. ¡Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. ¡Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me toque. ¡Bien! 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 Desde $1,199 pesos obtén un programa deportivo gratis de enero a marzo. Estamos en el último mes ya de este año, 30% de descuento de abril a diciembre de este año también para que aprovechen la anualidad de 24 meses desde $1,199 pesos. Ya lo sabe, en el mejor gimnasio, Sports World, aquí con nuestros amigos. Muchísimas gracias, chicos. A ti, Laurita. Bonito día. Nosotros continuamos con más. ¡Bien!